Hola, hola, bueno pues estamos aquí para hacer unas carrilleras al vino tinto con Coca-Cola ¿Por qué esta receta? Pues la verdad que un día fui a hacer las carrilleras al vino tinto y no tenía suficiente vino Entonces dije, pues no voy a dejar la receta sin hacer, añadí Coca-Cola y os puedo asegurar Que es las mejores carrilleras que he probado en mi vida Solo tenéis que verlo O sea, esto es un manjar, os voy a partir una para que veáis que es mantequilla O sea, mirad, esto es auténtica mantequilla, auténtica mantequilla O sea, se parte con tocarlas, con tocarlas, mirad O sea, ¿queréis saber la receta? Acompañadme Vamos a empezar cortando la carrillera en dos o tres pedazos También podéis dejar la carrillera entera, eso ya como más os guste Una vez que tenemos todo cortado, lo vamos a meter en un bol ¿Por qué? Porque lo vamos a marinar y esa marinada la vamos a dejar tapada toda la noche Vamos a utilizar cuatro zanahorias, dos cebollas, cuatro dientes de ajo Y de especia vamos a usar cuatro hojas de laurel, canela, pimienta y clavo Medio litro de vino tinto Bobril, que es jugo de carne concentrado y Coca-Cola Y por supuesto las carrilleras Vamos a empezar a echar las verduras al bol Y también las especias, tanto la pimienta La canela El laurel y el clavo La pastilla de caldo la vamos a dejar para cuando la vamos a cocinar Ahora lo que estamos preparando es simplemente la marinada Para que la carne se ablande y coja todo, todo el sabor de todas las especias Echamos el vino y echamos la Coca-Cola ¿Veis como cubre completamente? Ahora lo movemos para que se mezcle todo bien y lo guardamos en la nevera durante 11 o 12 horas Una vez que ha transcurrido ese tiempo, vamos a separar el líquido por una parte Y lo vamos a reservar Por otra parte, vamos a coger las verduras y las carrilleras Todo separado ¿Veis como la carne también ha cogido lo que es el color de vino? Vamos a echar en una cacerola un poquito de aceite de oliva Y vamos a echar primero las verduras Las vamos a rehogar bien Una vez que están rehogadas, añadimos las carrilleras Y movemos, mezclamos todo muy bien Una vez que vemos que la carrillera, como veis, ha cambiado completamente la textura Entonces le vamos a añadir 2 cucharadas de harina Para que nuestra salsa espese Lo mezclamos bien Le echamos la pastilla de jugo de carne Y una cucharada de bobril Es un concentrado de carne que le da un gusto muy bueno a todos los guisos Y lo que vamos a utilizar va a ser solo media rama de canela Y una vez ahí, añadimos el líquido que hemos separado de la marinada Y vamos a desglasar toda la parte de abajo Le añadimos la sal al gusto Y lo vamos a tapar durante 35 minutos Yo he aprovechado y he sacado un poquito de jugo de carne Como a mí todavía la salsa me gusta todavía un poquito más espesa Lo voy a dejar cocer otros 10 minutos abierto Ahí ya la carrillera está muy tierna Entonces lo que vamos a hacer va a ser reducir un poquito más lo que es el jugo Y bueno, aprovechamos y la carne todavía quedará más tiernecita Bueno, pues como os he dicho antes Esta es la receta de carrilleras Yo os puedo asegurar que está... ¡Mmm! Para chuparse los dedos Yo quiero probarlo ¿Tú quieres probarlo? Por supuesto que sí, mi amor Así que, si queréis hacer unas carrilleras tan buenas como estas Solo tenéis que dar like y suscribiros ¡Besitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!